Inscríbete ya y celebra los 10 años de la 10K Cartagena de Indias, la carrera del Caribe por los héroes de la patria. El sábado 8 de noviembre, haz parte de esta ola deportiva, acompañando y animando a los corredores por las principales vías de la heroica. Ven y disfruta en familia de la gran fiesta del deporte base en el Corralito de Piedra. Informe 660-2240 y correcaminoscolombia.com